Hola Hola ¿Cómo estuvo tu día? Bien, gracias ¿Y cómo estuvo tu día? Estuvo muy bien ¿Y qué hiciste hoy? Hoy yo cociné Y vi televisión ¿Y tú qué hiciste hoy? Hoy fui a la escuela Y comí pizza ¿Y a dónde fuiste? Fui a la pizzería de Luigi's ¿Y esas flores? ¿Por qué compraste flores? ¿Son para mí? Estas flores las compré para ti ¿Y por qué compraste flores para mí? Sí Yo compré flores por tu cumpleaños mmm pero mi cumpleaños fue ayer Lo siento ayer olvidé tu cumpleaños y mira también también compré un bolso ¿Y por qué compraste un bolso? Es que hoy perdí mi bolso ¿Y dónde perdiste tu bolso? mmm no sé ¿Y dónde estuviste hoy? Estuve en la escuela Estuve en la pizzería y estuve en la casa de María Espera un minuto Voy a llamar a María tip 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 Hola María ¿Hablas con Susana? la hermana de tu amiga Hola Susana ¿Cómo estás? muy muy bien gracias María tengo una pregunta sí dime Susana mi hermana dejó el bolso en tu casa? sí claro aquí está el bolso bueno gracias de nada hasta luego tu bolso está en la casa de tu amiga no sé qué voy a hacer con este bolso que compré me lo puedes regalar regalar porque ayer fue mi cumpleaños y tú olvidaste mi cumpleaños sí claro toma gracias por mi nuevo bolso